Esta mañana acudimos por ahí al departamento de recaudación de rentas porque nos dimos cuenta de un problema que había donde la persona que iba a hacer su trámite para la licencia y se tardamos mucho y a veces no le le entregan luego luego. Se detectó por ahí que era la falla de un equipo en el cual se hizo la solicitud rápidamente fue atendida y el día de ayer que se puso en movimiento este nuevo equipo da resultados según dijo el recaudador de rentas. Obviamente ayer vinieron la gente de Chihuahua para verificar el equipo y encontraron que era un equipo ya obsoleto y por tal motivo su proceso es lento para la elaboración de la licencia. Por tal motivo ayer nos cambiaron ya de equipo y algo así de banda ancha ampliaron la banda y eso trae como consecuencia de que va a ser más rápida la señal y por ende más rápida la elaboración de la licencia. A ver, si antes se entregaban un promedio de 50 o 60 licencias, ¿ahora qué? Bueno, puede ser de 70, unas 20 o 30 más. ¿Una más? Sí, o sea, alrededor de 70 a 80 diarias, si es que ahí están los contribuyentes, claro. Bueno, y entonces ahora para aquella persona que nos está escuchando que ya no pierde tanto tiempo es una invitación para que todavía pueda aprovechar algún descuento. Sí, definitivamente, tenemos hasta el próximo martes, 31, en donde hay un descuento de... Bueno, ahorita la licencia cuesta 900 pesos aproximadamente. Pues sí, pero cuesta menos. Y normalmente cuesta alrededor de 1.200 aproximadamente. O sea, hay un descuento como alrededor de 300 pesos y es muy importante que vengan porque sí, este... Sí, hay mucha gente, pero ya con este nuevo equipo ya va a ser más rápida su elaboración. Así las cosas. Gracias.